En este caso de estudio compartido por María Lanza, tendremos oportunidad de conocer cómo se pone en producción un modelo de originación basado en el Mature Learning y el impacto que éste tiene. Buenas tardes, un placer estar acá. Bueno, es mi primera presentación ante un grupo grande, entonces a priori disculpe un poco por los nervios. Cuando vi este evento y salió la oportunidad de presentar un tema, estuve pensando en un tema que les podía aportar valor a ustedes y que no fuera un típico tópico que podrían encontrar en un libro o en un curso o en Cáguete. Entonces decidí elegir cómo poner un modelo de originación en producción y quiero hacer énfasis en producción porque generalmente cuando comenzamos como Data Science, no sé si les pasó lo mismo que yo, que comenzamos haciendo cursos, leyendo libros, bajando los Data Science públicos, tipo Kaggle, pero luego cuando comenzamos a, bueno, cuando tuve la oportunidad de mi primer trabajo como Data Science, tuve como un cortocircuito, o sea, no encajaba lo que yo había aprendido con los datos, por ejemplo, que me estaban dando. O sea, si era un CCB, pero los datos estaban sucios y luego no sé si ustedes están acostumbrados a hacer a sus análisis, sus modelos en un notebook, pero luego cuando te dicen, ok, pasa la producción, por ejemplo, hay ciertos modelos que están directamente conectados, que son en real time y obviamente no funcionan en notebook. Tienes que hacer un cambio de sistema y también ese fue mi primer shock. Entonces, luego, con el pasar de los años, he visto fracasar proyectos, tantos míos como de otras personas, por esta falta de capacidad de trascender de un ambiente de experimentación a un ambiente de producción y creo que lo más importante, no fallan tanto por esa incapacidad de trascender, sino la capacidad de agregar valor al negocio, que creo que eso es una de las claves que les voy a mencionar luego. Entonces, en grosso modo, la idea de esta conferencia es nombrarle cuatro claves que he identificado a lo largo de mi carrera, o sea, que considero necesarias aplicarlas para que aumente la probabilidad de que nuestros modelos de Machine Learning sean exitosos en un ambiente de negocio. Estas cuatro claves son diseño del proyecto, implementación del proyecto en producción, centricidad en los datos y creación de valor. A lo largo de las próximas slides voy a indagar un poco más sobre cada una de estas claves, pero la idea no era solo venirles a hablar de estas cuatro claves, sino también mostrarles un ejemplo que aplicando estas cinco o cuatro claves se puede lograr un modelo exitoso de Machine Learning producción y este fue el modelo de originación de Clara. Este modelo, su principal objetivo es evaluar el riesgo crediticio, en mi caso de Clara, de una empresa y decidir si se le otorga o no una línea de crédito. Este proyecto ayudó a optimizar la toma de decisiones y de procesos, es decir, este proceso era muy manual, se había que revisar caso por caso a este modelo, dar un score, reducía esa carga de trabajo porque ya podrían ordenar los clientes de menor riesgo a mayor riesgo y las personas podrían, disculpen, como enfocar su tiempo a atender a estos clientes de menor riesgo. Y además que ahora las tomas de decisiones de negocio están generando resultados más favorables. Antes como que el análisis de otorgar un cliente o no era muy subjetivo, dado a que dependía mucho del analista que le tocara este modelo, hacer algo genérico, consideraba los mismos parámetros o variables de evaluación para cada uno de los clientes. Entonces comencemos, vamos a diseñar este proyecto de Machine Learning, obviamente usando como caso de ejemplo el modelo de originación de Clara. El primer caso, disculpe, el primer elemento clave es el diseño del proyecto. Obviamente es el primer paso y para mí como la clave o la piedra angular de su proyecto. ¿Por qué? Primero porque define los pasos siguientes y además porque va a delinear lo que ustedes van a hacer con sus modelos. Es decir, generalmente los requerimientos de los equipos de Data Science vienen a decir, necesito un modelo para churn, necesito un modelo para fraude o en este caso necesito un modelo de originación. Pero ustedes como equipo de Data Science, como integrantes de un equipo de Data Science, como, vamos así, no la responsabilidad, pero sino la capacidad de indagar más en el problema que quieren resolver. Porque no es lo mismo que les digan o definir un proyecto de decir, quiero un modelo de originación a quiero un modelo que reduzca mi riesgo crediticio. Es diferente porque ya hay dos elementos clave. Están aunando su modelo con objetivos de negocio. Entonces eso es algo fundamental en identificar el problema de negocio que intento resolver. Por ejemplo, me pasó en mi primer trabajo que tenía que hacer un modelo para clasificar tiques. Es decir, si eran graves o de leve. Y así asignárselo a los analistas. Y yo, ok, súper emocionada. Dije, no, quiero hacer un modelo de clasificación con redes neuronales. Y todo súper fancy. Pero no había entendido el problema. O sea, el problema era reducir el tiempo de operación que cada este que se dedicaba a reasignar esos tiques. Entonces no tenía técnicas para medir qué modelo funcionaba. Era una solución factible a la solución actual que ellos tenían. Entonces eso es una parte importante. Aninear sus objetivos con los de negocio. Obviamente como Data Science tenemos objetivos del modelo. Por ejemplo, aumentar el accuracy, aumentar el ROG AUC. Pero creo que es importante recordar que nosotros no somos los consumidores finales del modelo. O sea, nosotros creamos una herramienta. Creo que eso es importante. Y aquí algo que me gusta es también importante a la hora de qué problema vamos a resolver. También tener expectativas reales. Es decir, como ya les conté, me emocioné como mi primer modelo. Y no, es necesario y creo que es importante que los modelos de Machine Learning no son una solución mágica a los problemas de negocio. Son una herramienta. Entonces muchas veces los problemas, cuando tengo que definir un problema, trato de usar palabras como minimizar, maximizar y no nunca eliminar. O sea, porque el riesgo triplicio no va a ser cero. Lo que voy a tratar es que si, por ejemplo, la probabilidad de fall hoy es 10%, con mi modelo, bajarla a un 5%. Entonces es importante como tener expectativas realistas, porque también en función de estas expectativas que ustedes mismos definen, van a evaluar a su proyecto. Luego, ¿qué algoritmos son más adecuados para el problema que intento resolver? Y aquí es importante porque tenemos, con el avance de la tecnología y con los modelos de Machine Learning, este, hay modelos muy robustos, no sé, Reinformance Learning, Deep Learning, pero es importante que primero definan el grado de madurez que tiene su empresa en cuanto a modelos de Machine Learning y Data Science. Por ejemplo, si están diseñando un modelo para un empleo que trabajaba con simples reglas y de repente quieren hacer la transición a Data Science y presentarles un modelo de Machine Learning, creo que es muy complejo. O sea, porque luego también es el proceso de cómo usarlo, de la implementación, de explicarles a las personas cómo funcionan esos modelos y ahí ustedes tienen que evaluar el trade-off entre lograr interpretabilidad. Es decir, explicarles a los usuarios finales cómo los modelos están tomando decisiones o tener modelos más robustos. Y bueno, y finalmente, como para cerrar esta parte del diseño del proyecto, ¿qué métricas y técnicas de negocio usaré para evaluar el rendimiento de mi modelo? Esto es importante porque, como les dije, como DatoSight, ya tenemos a priori métricas definidas para evaluar modelos de regresión, modelos de clasificación. Sin embargo, como les dije, como es su modelo, va a agregar valor a la empresa siempre y cuando produzca un efecto positivo en las métricas de negocio. Entonces, podemos evaluar el retorno a inversión, satisfacción de clientes, etc. Luego, en la siguiente parte, dado como ejemplo, el modelo de originación de Clara, quería presentarles los elementos que definimos en cada una de las preguntas actuales para darle respuesta. Por ejemplo, ¿qué problema de negocio intentó resolver Clara con su modelo de originación? Minimizar riesgo y maximizar la rentabilidad de originación. Esto es importante porque a la hora de ustedes vender su producto, de explicar que este modelo funciona, no lo van a medir en términos de PRU. O sea, no le van a llegar con el gerente de riesgo a decirle, bueno, mi modelo, el PRU es de 60%. Porque al final de cuentas, les va a importar cómo se traslada ese PRU es minimizar riesgo. Y cómo sería esa interpretación. Vamos a suponer que el modelo es modelo de clasificación y la métrica que ustedes decidieron maximizar fue el ROP de UC. Sí, obviamente, entre mayor ROP de UC, su capacidad de desagregar entre clases es mayor. La interpretación sería, bueno, si mi modelo tiene mayor capacidad de desagregar entre clases, eso se transfiere en que mi modelo va a tener mayor capacidad entre identificar clientes buenos y clientes malos. Y de esta manera, mi default rate tiende a bajar. Entonces, esa es la forma de partir de técnicas, de métricas técnicas a métricas más de negocio. Y es por eso importante definir en términos de negocio cuál es el problema que quiero resolver. Luego, cuál fue como el beneficio que tuvo ese modelo. Tomas decisiones eficientes y reducción de pérdidas por impago. El modelo es bueno en identificar clientes buenos o malos y eso nos ayudará a establecer políticas para otorgar más créditos a personas buenas y reducir la cantidad de créditos a clientes malos. Y luego, algo importante es mantener informados a los tomadores de decisiones de stakeholders. Generalmente, se ve que existe en las empresas está el equipo de data science. Pero creo que este equipo tiene que trabajar a la par con sus stakeholders. En caso de modelo de originación, con las personas de riesgo. Ellos son los que tienen el conocimiento empírico de cuáles variables son importantes o que afectan la probabilidad de default de los clientes. Cuáles son las políticas que quieren implementar. Entonces, es importante interactuar con ellos porque ellos nos pueden pasar las datos. Pero es también importante entender qué significa cada dato. Y como es un problema de negocios, a la vez, por ejemplo, factores económicos, no sé, políticas internas en la empresa, pueden afectar la distribución o los patrones que encontremos en futuro. Cuando estemos analizando estos datos. Por lo que es importante estar interactuando frecuentemente con ellos a lo largo del proyecto. Y además es importante porque ellos van a ser los consumidores internales del modelo. Entonces, es importante también ver, por ejemplo, cómo quieren consumir las predicciones del modelo. Cómo van a tomar las decisiones con el modelo. Por ejemplo, para el score de riesgo, a ellos les sirve el score. Tenemos otros modelos donde a ellos les sirve que los clasifiquemos en A, B, C, D. Entonces, es importante interactuar con ellos para definir cómo también van a consumir el modelo. ¿Qué algoritmos son más adecuados? Para este modelo, obviamente, es un modelo de clasificación. Decidimos abordar diferentes modelos como regresión logística, árbol de discusiones, random forest. Y nos decidimos por random forest acompañado por chat value. Es importante porque elegimos esta combinación. Hicimos un modelo robusto. Entonces, sabemos que los árboles de discusiones y las regresiones logísticas son muy buenos en cuanto a interpretabilidad. La regresión logística, los parámetros que tienen cada uno de los coeficientes y los árboles de discusiones como las reglas de decisión. Sin embargo, sabemos que su... Vamos a irnos a los otros extremos de modelos muy robustos y complejos de interpretar. Nos fuimos a un random forest acompañados con los chat values. Con los chat values podemos dar argumentos de cómo el modelo está tomando decisiones. Y luego, ¿qué métricas técnicas y de negocio vamos a usar? Entonces, decidimos utilizar métricas que nos ayuden a identificar la capacidad de separar por clases. No usamos métricas que nos determinen, por ejemplo, falsos positivos, precision recall, etc. Porque nuestro trabajo en esto era dar a los update holders diferentes umbrales que ellos pudieran ir cambiando y definiendo cuáles se ajusten a la política de ese momento. O sea, no era nuestro trabajo definir qué umbrales o decir, este cliente es malo o bueno. Entonces, por eso decidimos este tipo de métricas. Y bueno, las métricas de negocio, tasa de morosidad y tasa de aprobación de clientes. Luego, llegó a la parte... Una de las partes importantes. Implementación de nuestro proyecto. Es decir, creo que para que un proyecto de Machine Learning comience a ser valuable. Es cuando sus predicciones ya pueden ser consumidas tanto por otros software o por los stakeholders finales. De nada me sirve tener un mega modelo solo corriendo en mi computadora y que sea el único que pueda acceder a ello. No. Tengo que ser capaz de que mis consumidores puedan acceder a estas predicciones. Entonces, antes de esto, hay tres elementos claves que hay que considerar. ¿Cómo debo probar mis modelos antes de pasarlo a producción? Luego, ¿cómo monitorear luego mi modelo en producción? Esto creo que es clave porque a veces creemos que los modelos Machine Learning o nuestros proyectos terminan ya cuando el modelo esté diseñado. Para mí es la mitad del camino. Creo que la parte como más importante y como la prueba de juego es cuando ya está en producción, cuando ya se comienzan a tomar tomas de decisión, a tomar decisiones en base a tu modelo. Y luego, ¿cómo asegurar que las infraestructuras puedan soportar los requisitos de mi modelo? Entonces, ¿cómo implementamos el modelo de originación en Clara? En cuanto a cómo podemos probar mi modelo, hicimos dos evaluaciones importantes. Los validation para identificar que nuestro modelo, su rendimiento o su performa era independiente de diferentes subpoblaciones y la realización de pruebas con datos no visibles. Es decir, ¿sabes que nosotros utilizamos datos para entrenar, para testing y ahí aplicamos el phishing selection y el hyperparameter? Pero de alguna manera ya el modelo sabe ciertos patrones con estos datos sets. Entonces, tenemos que probar o probamos el performance en un dato set que el modelo nunca había visto y ver que en verdad su performa o el modelo había entendido o tenía esta capacidad de generalizar en diferentes submuestras. Entonces, ¿cómo monitorear el rendimiento de mis modelos? Aquí es importante, en base a las métricas técnicas y de negocios previamente definidas, establecer umbrales que puedan generar alertas automáticas. Aquí creo que son dos cosas importantes, de nada sirve tener métricas si no te están generando alertas o no son capaces de llamarte la atención a un accionable. Y también establecer umbrales. Obviamente sabemos que nuestro modelo se va a degradar con el tiempo, pero tenemos que establecer nuestro grado de tolerancia. Es decir, si mi métrica para optimizar el modelo fue Roqueyo, establecer qué métrica es tolerable desde el gradamiento del modelo. Y por último, ¿cómo puedo asegurar que la infraestructura pueda comportar los requisitos de mi modelo? En general, y bueno, para este modelo, este modelo trabaja en las nubes, pero para desarrollarse lo desarrollamos obviamente en nuestro computador. Entonces tenemos que hacer pruebas que el sistema o la configuración de las nubes tengan los mismos requerimientos que es necesario para correr el modelo. Entonces es necesario hacer pruebas, ajustar, como el software, el hardware, etc. Esto es importante porque generalmente están modelos Batch y modelos en real time. Este, aunque es un modelo Batch, sí necesita, como hay que estar escoreando cada cliente nuevo, una alta capacidad de cómputo para esto. Luego, centricidad en los datos. Creo que para mí esto es uno de los puntos de inflexión más importantes que he visto en mi carrera. Porque antes yo era una persona muy model-tente. Es decir, si necesitaba aumentar el performance de mi modelo, hacía hiperparámetros. Si necesitaba otra manera, probar diferentes algoritmos más robustos. Sí, es una buena manera de mejorar, pero algo importante es que si tus datos no son limpios, tus modelos no los van a hacer. Entonces, así tú implementes algoritmos más complejos, si no analizas y endangas las datos, esa mejora no va a ser relevante. Entonces, ahora cuando comienzo un proyecto, cuando trato de mejorar un modelo ya existente, me enfoco en los datos. En analizar su calidad, hacer exploración, ver que estén disponibles esos datos. Porque, por ejemplo, esos datos pueden estar disponibles para entrenar el modelo. Pero si los necesitas en el real-time y no están disponibles, tu modelo no va a servir. Entonces, algo importante y que siempre destacó es basar su proyecto en datos. ¿Cómo mantuvimos esa centricidad de los datos en el modelo de Clara? Primero, algo importante es que antes de realizar el modelo, fue importante saber que tenían esa disponibilidad de datos todo el tiempo. Es decir, las 24 horas, de lunes a lunes, los datos que necesita el modelo para hacer las predicciones están disponibles. Buenas prácticas de gestión y también realizar análisis exploratorios sobre los fichos. No fue solamente hacer técnicas de procesamiento, sino analizar las distribuciones por fichos, por clases, entender con los stakeholders qué significaba cada variable. Y a partir de eso, también crear variables. Es decir, podemos crear variables estadísticas o fichos estadísticos, por ejemplo, en diferentes ventanas. Pero creo que algo importante es también crear fichos en base a los conocimientos empíricos. Entonces, por eso estuvimos muy a la par con los stakeholders para la construcción de esta parte. Y ya, la última es creación de valor. Para mí, esto es lo más importante del proyecto. Si su proyecto no está generándole valor a su compañía, no vamos a decir que su esfuerzo fue en vano, pero como que no cubrimos el objetivo final. Y por eso es importante la definición del objetivo, porque en base a esos objetivos se va a medir el éxito o no de su proyecto. ¿Y cómo medimos ese valor que creó el modelo de originación? Primero, dado los objetivos que nos establecieron en el equipo de riesgos, que fue minimizar el riesgo y la probabilidad de default, vimos que con la nueva implementación del modelo pudimos disminuir ese riesgo crediticio o ese exposure crediticio que tenemos. Entonces, ahí ya vimos que nuestro modelo ha agregado valor. Otra cosa importante, creo que eso, que también he aprendido a lo largo de los años, que estos procesos son iterativos. Algo que me pasaba a mí era que quería construir el mejor modelo en la primera iteración. Y creo que la mejor forma es ir iterando en pasos pequeños. ¿Y cómo le digo esto? El modelo de originación, el primero era un conjunto de reglas en criterio experto. Luego pasamos a un modelo de árbol de gestión. Luego vamos a pasar a modelos más robustos, tomando diferentes fuentes de datos. Pero eso, cada iteración nos va trayendo una reducción de nuestro riesgo de default y va mejorando las métricas de negocios a través de este modelo. Entonces, por ejemplo, no se sientan abrumados si no llegan, no sé, a ese error que yo sí de 90, 95%. Mientras pueden ver ustedes unas mejoras en las métricas de negocios, creo que ya han hecho parte del trabajo. Y algo importante también es seguir interactuando con los diferentes holders y grupos multidisciplinarios. Es así, por ejemplo, como saben, las políticas de negocios van cambiando. En casos de crédito, hay veces donde se quiere aprobar más créditos, otros menos. Entonces, todas esas políticas tenemos que ajustarlas a los modelos. Por eso es importante no solo quedarse como que ya termina el modelo. No, hay que seguir interactuando con ellos. Y bueno, finalmente, como conclusión, para mí estas cuatro claves que las he nombrado, creo que me han servido para poder entregar proyectos más valiosos y que perduren más en el tiempo. O sea, que primero no se degraden tan rápido en el tiempo y que los stakeholders comiencen a consumir esta información, porque ya pueden saber en qué les puede estar ayudando este modelo. Y bueno, gracias por su tiempo. Gracias.